5. Karakuri Circus Luego de heredar una fortuna, Masaru Saiga es acosado por unos títeres misteriosos y mortales hasta que se topa con un hombre llamado Narumikato, quien decide protegerlo junto a una misteriosa joven llamada Shirogane. Desde ese día sus destinos se unirán inexorablemente. 36 episodios, personajes entrañables y momentos inolvidables son lo que definen a este anime. 4. Babylon Sen Seizaki es un fiscal de Tokio que investiga un escándalo que involucra a una compañía farmacéutica, lo que parecía ser una simple investigación poco a poco se torna en un juego del gato y el ratón entre Seizaki y una misteriosa mujer. Dos episodios, tres arcos bien elaborados y mucha adrenalina junto a un misterio empapador. Es lo que Babylon te ofrece de inicio a fin. 3. Banana Fish Ash Lynx es un joven de 17 años que lidera una banda callejera y cuya vida cambiará cuando un hombre baleado le da una dirección con una palabra, Banana Fish, palabra que solía decir su hermano mayor. Ash intentará dar con el significado de esta palabra al lado de Eiji Okumura, un asistente de fotógrafo. 14 episodios llenos de misterio, acción, algo de yaoi ligero y una decente animación del estudio mapa. Es lo que te ofrece Banana Fish. 2. Recreators Personajes de anime, manga y videojuegos salen de sus respectivos universos al mundo real debido a una misteriosa mujer llamada Aetir. Si quieren volver a sus mundos tendrán que derrotar a esta misteriosa mujer, algo sencillo en palabras pero difícil en acciones. Ya hablé hasta por gusto de este anime en el canal, tiene buena animación y musicalización pero eso no cubre sus defectos, aunque es una opción relativamente decente para pasar el rato. Plus, las guerreras mágicas. Lucy, Marina y Anaí son tres estudiantes que fueron invocadas al mundo de Zephyro para salvar a la princesa Esmeralda del malvado Zagato, lo cual supondrá retos para cada una de ellas. El anime tiene la dicha de ser uno de los pioneros en el género isekai y la bendición de ser hecho por Clamp, por lo cual los momentos tensos, románticos, tristes, shipeos locos y buena musicalización están asegurados y con doblaje latino. 1. Vinland Saga Thorfinn era un niño feliz y cuya vida cambiará al presenciar la muerte de su padre luego de una emboscada, ello para dejarlo vivir. Desde entonces se enfrascó en una tortuosa travesía junto al asesino de su padre con la intención de matarlo, algo que se le complicará más de la cuenta. El anime cuenta con 24 episodios, momentos históricos bien adaptados, acción y momentos gore para nada decepcionantes. Ojalá la segunda temporada también llegue a Prime Video. Ojalá la segunda temporada también llegue a Prime Video.